¿Qué es la solución democrática? Desde Unidos Podemos llevamos mucho tiempo proponiendo una solución democrática que creemos que es la única capaz de resolver lo que está pasando en Cataluña. Una solución a la que tanto el PP como los independentistas habían renunciado y que ahora cobra fuerza como la única opción sensata tras quedar claro que ni la violencia ni el unilateralismo van a solucionar esta crisis. Frente a la estrategia de la porra que ha aplicado el gobierno de Rajoy, que se ha demostrado que solo sirve para agravar el conflicto, se trata de recuperar el diálogo y la política y sentarse a negociar para convocar un verdadero referéndum legal y pactado en el que el pueblo catalán pueda expresarse sobre su relación con el resto del Estado. Un referéndum con una pregunta acordada entre ambas partes, un censo con garantías y con una campaña en la que participemos, tanto quienes quieren que Cataluña se vaya de España como quienes no queremos que eso pase. De esa forma se podrá producir un debate con calma en la sociedad catalana sobre las ventajas y los inconvenientes reales de cada opción y todos los ciudadanos catalanes se podrán sentir convocados a participar en este referéndum. Así este podrá ser legítimo y representativo de la voluntad real del pueblo de Cataluña. Esta solución es la que desea una abrumadora mayoría de los catalanes, más del 80%, incluidos la mayoría de los que votan al PP, a Ciudadanos y al PSC. Y esta solución es la que se ha aplicado en otros países democráticos cuando se han enfrentado a una crisis como la nuestra, como Canadá con la región de Quebec o el Reino Unido con Escocia. En ambos casos el gobierno acordó celebrar un referéndum legal para que los ciudadanos de estas regiones pudieran ejercer su derecho a decidir. Y en ambos casos, por cierto, ganó el no, y hoy Quebec sigue formando parte de Canadá y Escocia del Reino Unido. Estamos convencidos de que si en ese referéndum pactado en Cataluña la alternativa a la independencia no es dejarlo todo como está, sino construir un proyecto común renovado, una España plurinacional y fraterna que reconozca y proteja las diferencias en lugar de negarlas, la mayoría de los catalanes querrán que sigamos juntos. La unidad nunca se puede imponer, y mucho menos usando la violencia. En democracia solo hay una manera de resolver los problemas, votar.